Tú no mi corazón y no has sentido Para no padecer, para no sufrir No haces no sé, no hagas no llorar No volver a llorar por una decepción Tú tienes alma de lleno, tú no tienes corazón No conoces sentimiento, no conoces el amor Tanto que me ilusionaste, tanto te hiciste querer Ahora tú me abandonaste, ahora tú te vas a querer No volver a seguir así, sufriendo, llorando por ti Y hoy con tu canción ya aprendí a odiar, gracias a ti. Y hoy con tu canción ya aprendí a odiar, gracias a ti. Y hoy con tu canción ya aprendí a odiar, gracias a ti. Y hoy con tu canción ya aprendí a odiar, gracias a ti. Y hoy con tu canción ya aprendí a odiar, gracias a ti. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!